hola qué tal cómo están espero que estén súper bien el día de hoy tenemos un nuevo vídeo de fortnite vamos a hablar un poquito sobre la controversia que hubo esta semana estos días de fortnite y apple así que esperamos a que inicie a ver si creo que van a mostrarnos el vídeo espero porque me gustaría verlo de nuevo y si no pues lo pueden buscar en su cuenta de fortnite en el cual hacen copiar bueno hicieron el comercial que hizo apple contra el monopolio de ebay creo que es una no recuerdo la máquina la marca y mb creo que era era este querían este pues hacer un llamado con su comercial de apple lo hicieron sí y ahora resulta que están haciendo exactamente lo que ellos querían que no sucediera bueno contra lo que estaba sucediendo en ese entonces ya estamos hablando más de un buen tiempo al parecer no creo que no nos inicia nada y bueno es es una protesta de fortnite contra apple por ciertas cosas en las cuales la tienda de apple no le gustó no le pareció lo que tengo entendido esto no es este es solamente lo que yo tengo entendido es de que fortnite tenía su tienda para su tienda propia para comprar pues aquí en el juego y apple no le gustó la idea porque ellos querían que lo compraran mediante ellos y miren esperen a no decir lo que tiene tiempo que ya no entro es que tiene muchísimo que no entro bienvenidos a la zona listo a miren eso es lo mismo que hizo apple en contra de esta marca que no recuerdo que es y mb de hecho de la manzana de la presentación de apu y es una protesta y se epi games desafió el monopolio de ebster en represalias puede estar bloqueando forma de mí en mil millones de dispositivos dispositivos su meta a la lucha para que el 2020 no se convierte en 1984 flip for night pues sí o sea es absurdo los precios de apu solamente aquí está mira epic games desafió el monopolio de app store en represalia en represalia apple bloqueó fortnite en mil millones de dispositivos o sea fortnite si tú metiste una lana compraste en la tienda en forma y compraste y tienes un apu lo compraste ahí y creo que no sé qué va a pasar con eso con ese gasto entonces pues esto es una protesta de fortnite que es free fortnite este fortnite gratis porque es no fortnite libre creo sí creo que si es la traducción ahorita les digo y es una como les puedo decir una una campaña que pues están haciendo en contra de apple porque pues apple la neta en lo personal a mí para empezar no me gusta es fortnite gratis o si algo así entonces es lo que hizo fortnite pues desafío es que también te está desafiando a hapster bueno desafío el monopolio se supone que el apple este que se llama el apu peleó contra el monopolio en 1984 con ese comercial que de hecho esto esto que vieron la representación tal cual que hizo apu en ese entonces entonces nos invitan que visitemos fn punto y diagonal free fortnite y sumarnos a la lucha para que el 2020 o sea el 2020 no se convierte en 1984 o sea yo la verdad estoy del lado de fortnite no se me hace justo que apple siempre se quiera aprovechar de todo y bueno para que no sea un vídeo tan corto voy a voy a jugar un poco mira ok y bueno les decía que los que tienen apple y juegan jugaban juegan en una en un iphone pues no sé qué pasa qué va a pasar con su dinero porque hay muchos que que compraron muchas cosas entonces es una es un dinero que están en su derecho de reclamar no y no sé también lo lo quitaron en la tienda de google en la play store y no sé qué vaya a pasar hay que estar al pendientes en sus redes síganlos en twitter más que nada y me a mí en lo personal gusta más twitter ahí pueden seguir la cuenta de fortnite para que los sigan y estén enterados de pues lo que vaya a suceder a lo largo de este día ok epic games hola aquí tienes un pico bastón estrella fugaz para comenzar con las súper rebajas de fortnite wow desde ahora mismo puedes disfrutar hasta un 20 hasta del 20 por ciento en el ahorro de compras monedas de pipo bueno los pavos y ofertas en dinero real en el celular usa el pago directo de epic para obtener descuento ok creo que es también contra eso no tengo no sé tal vez si termino vamos a reclamarlo y ya lo tenemos listo ahorita no se me pasó ok me había dado cuenta ok ahora tiene de forma en el juego ok 4 vamos a ver 400 pavos bueno ya lo tengo ah es que ya tengo esto si desafíos que pedo ya lo tenía ya lo tengo ya lo tengo que no se vale que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo espera y otra vez y batman esta hola ver 308 para burns ahorita no carnal Ay no me asusten por Dios Aquí la tengo Pues bueno Soy nivel 55 ¿Y en qué semana va? Ya ni sé Casillero Ah no no sé qué Buenas 55 No manches Esa fiesta del mapa Semana 9 What the fuck Ok Bueno hasta aquí voy a dejar el video Porque la letra No hay muchos jugando Bueno ahora sí Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!